Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los aflores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la experiencia y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron de nuestra tierra y los que vinieron a volcarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos invita a conquistar el conocimiento que nos tiene aquí. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firmeza, voluntad, comprometiendo a ser ciudadanos libres y justos, siendo solidariamente en su diferencia en todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, los sueños!